Música Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Bienvenidos a este programa resumen de la temporada 23-24 que como cada año dividimos en tres bloques. El primero dedicado a las pruebas y eventos, el segundo al mundo del fútbol y el tercero recoge y engloba el apartado polideportivo. Empiezo ya con esa primera parte presentando a los colaboradores que me van a acompañar en el día de hoy. Sara Duarte, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Y Andrés Martino, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias siempre por estar con nosotros. Sara, empiezo contigo y ya sin más dilación hablamos de esa edición de la Yaisa Extremo Sur. Así es, son cinco años ya que se lleva haciendo esta prueba y yo no sé cómo consigue esos 500 participantes porque hay que estar muy mal de la cabeza para poder combinar trail y ciclismo. Es la única prueba en Lanzarote que hace esta combinación como si el trail fuera poco o hacer ciclismo fuera poco. Además es un desafío muy exigente desde norte hasta sur, desde Órsula hasta Puerto Calero. Por cierto, es la primera vez que esta prueba pasa por los municipios, por las localidades de Órsula y por Tinajo. Es, como comentamos, la quinta edición. Ahí estamos viendo esas imágenes. Una prueba que ya está más que consolidada en el calendario deportivo insular. Este año, además, incorporó como novedad la modalidad de gravel y de este circuito de norte a sur. Como estamos viendo, una combinación de deporte. Ahí vemos esos parajes naturales y esos contrastes paisajísticos porque no es lo mismo el paisaje que nos vemos en el sur de la isla y en comparación con el del norte. La prueba, como estamos viendo, comenzó a las 8 de la mañana con la salida de los participantes de los 100 kilómetros de mountain bike. Fueron más de 100 ciclistas que eligieron recorrer la isla en su mountain bike o gravel. A las 9 desde Yaisa se dio la salida a los corredores de 27 kilómetros de Terey y posteriormente a los de 6,5 kilómetros. En ellos hicieron un recorrido circular. A las 11 de la mañana desde Mancha Blanca fue la otra salida de mountain bike de los 40 kilómetros. Llegaron hasta la localidad de Puerto Calero, hasta el centro deportivo de Sport Club y ahí celebraron e hicieron la entrega de trofeos. Una quinta edición, como comentamos, que vuelve a ser todo un éxito y que consolida una vez más esa clara evidencia de que Lanzarote es una isla más que preparada para el deporte. Efectivamente, además en esta ocasión formaba parte de la Copa Canarias de carreras de montaña y respetada y avalada por la Federación Canaria de Montañismo. Hablamos de esa segunda prueba. Vamos a hablar de la 44 Calero Marinas. Andrés, una prueba que también las imágenes que nos va a dejar nuestros espectadores ahora fueron realmente espectaculares. Sí, la verdad que en este caso la 44 Cap Calero Marinas es como uno de, junto a la regata César Manrique, una de las grandes banderas de la vela y de la vela de alta competición. Estamos hablando de barcos de unos costes altísimos con unos armadores. Bueno, quien gana el Team Nica es de bandera, bueno, es de Mónaco y de Mónaco es porque porque ahí se dedican a cosas bien remuneradas y en este caso sitúa porque también hay que decir que a los navegantes les gusta esta prueba. Ahí la estamos viendo todos con sus velas negras porque todos los barcos son exactamente iguales. Esta es una heredera de los 44 es por el número de pies que mide la eslora del barco y también decir que es la heredera de la prueba que era la RC 44 Cap que era de Russell Cout aquel, bueno, el mítico, no sé si llaman ahí, el más prestigioso patrón de Copa América, el neozelandés Russell Cout que luego ya se sale y esto se queda ahora como 44 Cap Marinas. Es una de las pruebas del calendario y ahí estamos viendo ahí esos son todos profesionales esos son en cada barco de esos a lo mejor hay no sé cuántos olímpicos y estamos hablando de una prueba que la más volvemos a lo mismo vende la imagen de Lanzarota igual les estaba comentando antes Sara pues esas zonas del interior de la isla con el paisaje volcánico pues aquí el mar nuestro las condiciones para practicar un deporte de la vela que es los 365 días del año y cómo se pretende también reforzar ese binomio sobre todo de competición deportiva pero también de turismo relacionado a una práctica como es la vela. Llama muchísimo la atención Andrés ese velamen negro espectacular son de gran porte son muy grandes estos barcos y luego tienen es verdad que ahora se está imponiendo se ha impuesto más el catamarán y ahora los foils pero bueno también a los amantes de la vela les gusta ese monocasco más clásico y convencional y luego ahí bueno estamos viendo las imágenes y hay otros días que hasta ocho de los que participaron comentabas tú estarán en París ahora en estos días en los diferentes países en el mundo los Juegos Olímpicos a los canarios siempre se les dio bien un poco la vela a ver si hay tres creo que son tres representantes del archipiélago en la categoría de vela y a ver si hay suerte y se trae una medalla y algunos de estos que participaron también en esa 44 cap calero marinas hablamos ahora de una prueba que se recuperó este año que nos hacía especial ilusión que se había perdido con el tema pandemia tema organizativo esa wing run que volvía a enseñar un poco pues la parte más visual del sur de la isla y se ha recuperado esta carrera popular y tan popular porque la cantidad de gente que allí se concentró denota que había muchas ganas de recuperar esta carrera del vino de que volviera con el eslogan este año de descubre disfruta y respeta se ofreció una prueba deportiva pero también gastronómica bajo la excelencia como estamos viendo del paisaje vitivinícola de la isla participaron nada más y nada menos que 17 bodegas que sorprendieron a los participantes participantes que podían disputar dos carreras de dos distancias distintas la de 13 kilómetros y la de 23 para los más atrevidos también una agradable caminata para toda la familia de otros 13 kilómetros haciendo trekking la wing run contó por primera vez además luego lo veremos con el sello diver una catalogación que permite que cualquier persona con diversidad funcional pueda participar plenamente en este evento independientemente de sus capacidades fueron dos días de prueba un sábado más lúdico y un domingo con una feria además productos gastronómicos con stand con música y donde se realizó la entrega de premios fueron muchísimos los participantes que tuvo esta modalidad deportiva y que pudieron disfrutar además de un día muy caluroso que nada mejor para refrescarlo que una muy buena copa de vino como la que se llevó Aroba Merino y Tinguaro Quintero los dos lanzaroteños que ya repiten también no es la primera vez que ganan que se llevan su peso en vino en el caso de Aroba que es poca cosa pues llevo poco pero la verdad es que la chica no para no para de ganar saltamos a ciclismo sacamos a esa ultravalle Santa Rosa que ya hablábamos a lo largo del curso con sus organizadores con su organizador Félix y nos decía que va cumpliendo años se va consolidando es una prueba que además combina un poco La Graciosa con Lanzarote la verdad que a la gente le gusta y realmente cubre el cupo de inscripciones si, si, si siempre tiene gran demanda en este caso a un deporte como es el mountain bike y ahí estamos viendo imágenes porque también va La Graciosa tiene esa doble esa doble participación un día en La Graciosa es una prueba más reducida y luego la del domingo en Costa Teguise que es la salida son 107 kilómetros si no me equivoco en este caso este año ganaron ganó un palmero recuerdo Pedro Rodríguez y una checa y una en la parte femenina la checa Teresa voy a intentar decirlo bien Varus Koba entiendo que seguro que Teresa me puede permitir yo en estas cosas me pongo a Guille para decir los nombres sí porque controlo más el eslovaco que el checo y en este caso no puedo no puedo hacerlo también pero bueno en fin lo que estamos viendo en la misma línea deportes donde Lanzarote se ha reforzado deportes al aire libre deportes limpios y es un poco en la tendencia a donde quiere ir Lanzarote además hay muchísimos aficionados cada vez más al ciclismo y luego quizás sea también Andrés la prueba que une más Costa Teguise que tiene ahí más retorno en esa parte de la isla sí porque Costa Teguise se está especializando en el tema deportivo ha habido una serie por ejemplo la cadena Barceló luego Sand Beach hay una serie de hoteles que no es que sean el Club La Santa porque el Club La Santa ya es que tiene unas instalaciones tremendas pero todos por ejemplo están apostando por ejemplo el grupo Barceló ya tiene piscina olímpica y también el Sand Beach también se ha especializado potenciando ahí esa prueba llevan muchos años y como hablábamos antes del Sur con la Win Run comentaba Sara pues aquí también intentando tener un retorno importante para la gente claro y la Maratón por ejemplo hay pruebas después del Ironman yo creo que no sé si es la prueba más o no sé si tiene más la verdad que ahora no recuerdo las cifras pero la Maratón que siempre ha estado de últimas estaba allí ubicado en Costa Teguise pues hace traer muchos participantes y a su vez muchas familias que siempre al final son pruebas que pues no dejan de traer el otro día hablábamos de ese torneo de fútbol espectacular no sé si eran 4.000 personas los que llegaban a mover porque al final no dejan de venir los familiares y los padres o sea que además en determinados meses pues como el Ironman mayo, junio son meses medio raros turísticamente y sirve para llenar un poco la planta hotelera cuando no cuando no están tan estamos viendo esas imágenes también muy bonitas y hablábamos de participación comentaba Andrés Martín esa gran participación y si hay una prueba que se lleva a la Palma también en la capital es esa disco Night Urban Race organizada por José Carlos Hernández que cada vez no tiene más plazas llena todo de hecho él lo comentaba él no quería cantidad sino calidad y tiene un cupo creo que son de 1.200 participantes y esta cantidad se superó en esta edición con creces porque básicamente se basa en eso en garantizar la seguridad y la calidad de un evento como este un evento que cumple 10 años de edición fue hace 10 años cuando realizó por primera vez esta prueba por cierto también tuvo un parón durante la pandemia se recuperó y se recuperó con un éxito rotundo lo estamos viendo como los participantes pudieron disfrutar de una carrera divertida colorida y para toda la familia fueron 5 y 10 kilómetros y una modalidad también como novedad de este año una modalidad de empresa de 5 kilómetros en la que tuve la oportunidad de participar por cierto pudieron también participar pequeños adultos se dieron cita fue muy especial la música comenzó desde las 9 y media de la noche y no dejó de sonar en toda la prueba la afluencia de público también fue muy abundante recordemos también que una de las especialidades de esta prueba es esa carrera gateo que hacen el primer día de la competición que es muy divertida es muy ilusionante no sé quién se lo pasa mejor si los bebés o los padres pero lo cierto es que es una prueba muy divertida y que ha marcado también un precedente a otras pruebas que ya vemos que se realizan en prácticamente muchos de los municipios de la isla en Puerto del Carmen por la noche en Playa Blanca y todas nacen de la misma carrera de la misma prueba que es esta disco Night Urban Race de Arrecife la verdad que bueno volvemos a ver también los ganadores Adrián Hernández en categoría masculina pero repite Aroa Merino en categoría femenina y éxito de participación gran organización otra prueba que se consolida como importante dentro del calendario deportivo de la isla dejamos para el final estas dos últimas pruebas y como siempre cada año te toca hablarnos de ese Ironman yo creo que la evolución es exponencial cada vez es una marca es una referencia y además ha creado también el otro día alguien me decía de niños que están compitiendo en un alto nivel en triatlón porque aquí ha habido como un caldo de cultivo y sobre todo escuelas también dedicadas ya al triatlón desde muy jóvenes los chicos estamos hablando de la trigésima edición son ya 30 años en el año 94 no había tantos sitios que apostaran por el triatlón como lo hizo el Club de Santa que fue el motor pero yo recuerdo también llegar y venir ya como el Club Náutico hacia su triatlón en determinados bueno y de hecho el olímpico el paralímpico por excelencia lanzaroteño es un triatleta un paratriatleta que es Lionel Morales en este caso es decir la prueba de este año fue ganada por repito los nombres porque no Kenneth Van der Drisch y Anne Howe Kenneth que lo había intentado el año anterior y desvaneció a los pocos muy cerca de la meta y este año lo intentaba volver y lo consiguió auténticos cracks la historia del Ironman esta gente que deja ahí grabada su nombre pero yo creo que lo que más es relevante en esto no sé qué opinarás tú Andrés es la marca lo comentabas tú antes pero también la imagen que vendemos al exterior con este tipo de pruebas porque todo el retorno que genera Club La Santa con esta prueba es enorme es enorme mundial y volvemos a lo mismo también eso cuando ves a gente corriendo y con las bicicletas por las carreteras de la isla esa gente pues muchas veces vienen a prepararse yo me acuerdo de entrevistar a Yarné Riz si no te acuerdas que ganó el Tour de Francia allá por la época de Indurain y ya era una referencia se quedaban en el Club La Santa y ahí eran bueno Jan Ulrich mucha gente ha venido a preparar y esto ha sido también un poco esa no deja de ser porque la imagen también Iron Man tiene su propio canal y entonces no deja lógicamente la final es Hawái es más lo más notorio pero no deja de ser la imagen de Lanzarote Iron Man Lanzarote ya reparte ya reparte plazos para Hawái 55 nacionalidades Iron Man es el Iron Man Lanzarote esta es la prueba más longeva de Europa pero es cierto que durante estos treinta y pico años Iron Man ha ido creciendo ¿qué pasa? que se han creado nuevos Iron Man en diferentes puntos y eso ha hecho que la participación en el Iron Man de Lanzarote no sea hemos visto años en los que 1500 participantes 1200 ahora no se recuperan esos participantes porque se dividen más en los Iron Man que están distribuidos por todo el mundo pero aún así Iron Man Lanzarote sigue siendo de hecho hace creo que siete años que no gana un Iron Man Lanzarote un español y este año en el podio habían dos de ellos un vasco y un catalán así que también influye en que no solo en España que ya hay bastantes Iron Man o sea eso que en España que hay bastantes Iron Man el de Lanzarote sigue siendo una de las pruebas el más duro más destacada siempre dicen duro entre otras cosas el viento el viento de Lanzarote yo por ejemplo yo me acuerdo que compré una vez una bicicleta y digo que va no puedo no puedo es que no puedo porque cuando pues véndemela era la más barata bueno te lo podría hasta regalar si te lo podría regalar pero seguro que tienes una bicicleta más cara es que se habla poco pero las distancias que hacen estos mujeres y hombres de hierro es una pasada nadan 3 kilómetros luego 80 kilómetros en bicicleta luego una maratón es que si ya hacer una maratón es increíble imagínate hacer una maratón después de haber hecho o sea yo es que alucino a mí estos atletas y la cantidad de gente que se reúne a verlos porque toda la isla se vuelca y la cantidad de gente que luego hace su propósito de finalizarlo de terminarlo y son verdaderas como retos que se establecen yo sé de gente que lo ha hecho el reto del fin y ser está muy marcado en esta gente y al final esa camiseta que tendrían que parece un regalo menor para ellos se genera un valor tremendo y la esperan y la reciben con muchísima ilusión la cantidad de entrenamientos que hay detrás para poder hacer a mí me es que alucino mucho sacrificio personal y además muchos que se acompañan y aprovechan para pasar las vacaciones aquí con su familia nos queda lo último que no por último ha sido lo menos bueno sino para mí de lo más relevante del año ha sido recientemente lo hemos vivido creo que esa competición del rally Isla de los Volcanes Ciudad de Recife con un Geray Lemes a un nivel increíble ya hablaba con gente de motor nadie nadie esperaba ese rendimiento del lanzaroteño que le compitió hasta final a Johan Rossell la victoria además es que disfruta haciendo lo que hace y eso se nota y se ven los resultados hemos vivido una prueba espectacular un año más es que sin duda es una de las pruebas que mayor espectáculo ofrece y ahí lo van a demostrar las imágenes en la 26ta edición del rally Isla de los Volcanes comenzó el viernes con este tramo espectáculo y posterior presentación de los pilotos y el sábado desde las 7 de la mañana todo este público que ven se sumergió en la tierra que levantan estos coches de rally por cierto ha recuperado la participación en la Copa de España de rally de tierra y mantuvo además la emoción hasta el último segundo que se llevó al final la pareja compuesta por Johan Rossell el francés y Florian Barral que fue el piloto internacional bueno la estrella de esta edición fue el piloto invitado en esta edición yo creo que la estrella fue Geray porque creo que con las diferencias que hay en motorización incluso de calidad porque es un piloto borralicar y todo lo que lo rodea y toda esa experiencia quedarte a cuatro décimas la verdad es que tiene un mérito espectacular y además con tanto público así es Geray Lemes y su copiloto Aitor Campeiro la verdad que hablando de público era una pasada tuve la oportunidad de poder acercarme a algunos de los tramos y verlo una pasada la cantidad de gente que se aglutina en cada zona que está permitida porque recordemos que tampoco se puede ver el rally en cualquier punto porque prima antes la seguridad además recordemos que uno de los temas más polémicos de un evento es el cuidado al medio ambiente la organización se ha esmerado bastante en recalcar que se ha respetado y se ha intentado cuidar todo lo posible ese respeto a la sostenibilidad y al medio ambiente y creo firmemente que se ha conseguido eso es aparte del fútbol Andrés y ya terminamos la prueba que más gente congrega es la afición al mundo del motor los resultados siempre lo analizamos en la sección lo más tope marcador ahora la lleva son los mayores clics en las noticias siempre hay motor la gente interesada sobre todo esta comunicación que también han generado la gente del sport hay que verlos cómo se la gente en los tramos espectáculos va mucha gente porque es el espacio más reducido y luego cómo se reparten los distintos tramos la gente le encanta el motor y luego ese ambiente yo pasaba por aquí por el parque Islas Canarias y los coches el sonido ese solo parando en un semáforo porque si iban al tramo espectáculo era increíble el ruido que hacían y eso les gusta yo no he sido mucho de motor la verdad que no pero bueno puedo entenderlo que es un deporte muy muy arraigado aquí en Gran Canaria también yo creo que en Canaria y España es un país de automovilismo yo tampoco Andrés pero te invito a que participes al menos un viernes acudas a verlo porque la verdad que se acerca ese coche a toda velocidad hacia ti y ves como gira de repente y como tal ponen los pelos de punta y ese olor a gasolina ruido era increíble la verdad que en Lanzarote funciona muy bien este mundo del motor y aparte hay que reconocer que esta vez no solo la parte deportiva sino también la parte organizativa ha sido sensacional por parte de la organización gracias Andrés gracias hemos finalizado así la primera parte dime Sara no les comentaba que hemos hecho un resumen de las pruebas deportivas más destacadas pero que este año la verdad que ha sido increíble el calendario deportivo que hemos tenido se han incorporado pruebas como la Fitness Ray la International Cup que nombraba o la Will Race travesías que se hacen todos los años que es una pasada el calendario deportivo que tenemos y que intentamos hacer un resumen pero que es imposible es una isla volcada al deporte buscamos un poco los que más participación o más retorno han tenido pero la verdad es que lo que dice Sara es absolutamente cierto la verdad que crece el deporte en la isla cada vez se organiza mejor y cada vez tiene más retorno y más repercusión lo que decía muchísimas gracias Andrés por echarle una mano nosotros unos segundos de pausa de publicidad a Sara no la despido porque continuamos con el segundo bloque vamos a hablar mundo del fútbol segundo bloque de este especial resumen de la temporada lo vamos a dedicar al mundo del fútbol mundo que nos dejó muchísimas alegrías y que ahora vamos a comentar o me acompaña no podía ser de otra manera mi compañero Guillermo Uniela muy buenas noches pues hay muchas cosas destacadas en este mundo del fútbol pero yo creo que hay una que brilla por encima de todas esa temporada que firmó el Unión Sur-Yaiza y que acabó con ese ascenso a segunda ronda está el ascenso del Unión Sur-Yaiza y luego todo lo demás es verdad que ha sido un año bueno en líneas generales hablábamos de durante todo el año hemos hablado del buen hacer de los equipos de balonmano pero diría que el ascenso del Unión Sur-Yaiza catapulta al mundo del balompié yo creo esta temporada a un año un año excelso por hacer un repaso la verdad que ha sido un año una temporada muy regular del equipo de Maxi Barrera luego hablaremos de la Unión Sur-Yaiza que creo que ha seguido caminos paralelos pero creo que ese puntito desde el banquillo es lo que ya no tanto la calidad individual que también jugadores que han estado un nivel pero también el lanzalote los tuvo y yo creo que la diferencia fue el banquillo la dirección de grupo la dirección de equipo en los cambios oportunos en el momento oportuno y por eso aparte del nivel del equipo mantenerse siempre en la misma idea sí pues eso lo otorgo gran parte del mérito a la dirección de Maxi Barrera con todo su equipo con Adai con Marcial con todos los que trabajaron en el Unión Sur-Yaiza por supuesto los jugadores que son los protagonistas porque Naucet ha sido espectacular durante todo el año un auténtico bloque la temporada de Moja es bueno ya nos quedamos fuera de cualquier tipo de elogio porque ya los hemos dicho todos Enrique Castaño Trovento Alex Yunes cuando estuvo bien bueno todos los que aparecieron con más o menos minutos han permitido que ese partido Robert que cubrimos aquí en directo pues se cumpliese el sueño de ver casi tres lustros después a un equipo lanzaloteño en lo que antiguamente era la segunda B hoy segunda ref y bueno el equipo ahora pues ya bueno estamos en el día a día conociendo renovaciones altas y bajas preparándose para lo que le viene Hablamos de la Unión Deportiva Lanzarote bajamos un escalón Guille una gran temporada yo la calificaba de muy buena evidentemente pues faltó esa guinda al pastel pero los números de la Unión Deportiva Lanzarote han sido sensacionales en fase regular no tanto en playoff Cuando hay que analizar una temporada si tú pones todos los condicionantes a lo largo del año y te los escriben en un papel y te dijesen oye Robert con estos ingredientes ¿cómo crees que ha quedado el equipo? Pues yo creo que con todos los ingredientes que tuvo la Unión Deportiva Lanzarote este año ha quedado muchísimo mejor de lo que podíamos esperar porque si a principio de año me adelantan que en mitad de año se va a ir el Pipa Lanzaroteo que va a salir con un escándalo medio turbio que no se supo muy bien lo que pasó que si va a ir Gonzalo Di Renzo además de salidas de algunos jugadores etcétera más de la lesión de Alex Cruz con todo eso dije yo pensaría si el equipo juega playoff es casi un milagro y con todo eso estuvo a punto de ascender de manera directa es decir el año para mí ha sido soberbio lo que pasa que también le ha opacado un poco la temporada de la Unión Suriaiza obviamente es verdad es ineludible hace una comparativa y cuando la Unión Suriaiza de hecho hablaba con la Josep Pérez en la radio y con varios integrantes de la Unión Deportiva Lanzarote y con esa envidia sana entiendo que el Lanzarote miraría la temporada o el ascenso de la Unión Suriaiza repito creo que los miembros son buenos para la temporada que viene me gusta la incorporación de Juan Carlos Socorro y la base del año pasado que también fue la de la anterior y la de la anterior es muy buena garantiza y ahora en ese proyecto de continuidad con un nuevo míster pero con un bloque con un Adrián Machín con Alex Cruz con los dos porteros con Raúl con Ayose etcétera con Dani González que creo que continúa con todos esos ingredientes más las cuatro piecitas que vengan de fuera creo que se puede hacer otro año que a mí personalmente me ilusiona más por la llegada de Juan Carlos Socorro porque al igual que le atribuí muchos méritos a Maxi Barrera creo que lo que le faltó a la Unión Deportiva de Lanzarote fue un patrón un patrón para dirigir la temporada tercera plata tercera patada del banco el San Bartolomé que calificaba también de buenísima la temporada porque no podemos olvidarnos que debutaba en una tercera división llegaba Juan Antonio Machín llegaba al inicio de temporada con un bloque prácticamente inexperto en la categoría aunque algunos jugadores ya habían participado el proceso de adaptación no fue fácil por el calendario que le tocó al principio de liga sin embargo al final los números han sido buenísimos y ha salvado la categoría dos jornadas antes con garantías y con solvencia yo normalmente Robert me suelo salir o bueno intento como periodista dar mi punto de vista sobre los objetivos de cada equipo en los clubs ya sé cuál va a ser antes de empezar el año es una Unión Deportiva de Lanzarote que va a luchar por el ascenso una Unión Deportiva y un San Bartolomé que luchará por no descender eso es sobre el papel y no puede ser otro el objetivo sin embargo al igual que califico de matrícula o no la temporada de la Unión Deportiva de Lanzarote sobresaliente la de la Unión Deportiva de Lanzarote al San Bartolomé que se le podría poner un sobresaliente porque cumplió con expectativas con creces las expectativas de la salvación yo incluso le podría me hubiese gustado exigirle más porque sinceramente creo que este equipo mereció mucho más este año y pudo conseguir mucho más es decir para mí la temporada es notable alta pero sinceramente yo quizás sea demasiado ambicioso pero me da la sensación que con Juan Antonio con la directiva con toda la afición que va el Pedro Espinoza Colón con los futbolistas que son buenos futbolistas algunos tienen poca experiencia pero hay otros que tienen estamos hablando de Miguel Gopar que antes de ayer estaba en el final de la Unión Deportiva de las Palmas como titular estamos hablando de Najib estamos hablando de Acorán este año que fue Pichichi y uno de los más simuladores de la tercera recientemente fichado Javi Plata que dices ¿tú es un futbolista que tiene ese nombre en tercera división? no pero yo digo que no hay muchos mediocentros como Javi Plata si es una portería como Agonei Agonei es un portero muy solvente con trayectoria Carlos Rosa es decir este año le pongo un notable alto y no le pongo un sol exalente porque creo que uno lo mereció y pudo haber conseguido más puntos y estar más arriba y yo sinceramente si me preguntas para la temporada que viene es verdad que pierde piezas importantes como Najib pero para mí el San Bartolomé puede ser de los equipos viendo lo que hay en tercera que el nivel medio es para mí más bajo del de San Bartolomé yo si me dicen que ves un San Bartolomé en la sexta o séptima posición peleando por un desempleo yo me lo creo a ver cómo sale de igualada esta tercera división la temporada ha sido sensacional para el San Bartolomé que repasamos y cerramos esa tercera división y hablamos en bloque si te parece Guille de la internet celular preferente una categoría que me ha dejado bastante frío a la hora de la temporada larguísima con partidos entre semana 46 jornadas dos descensos dos equipos que se mantuvieron al final con muchos problemas lejos de objetivos iniciales de cada uno y estamos viendo imágenes el Club Deportivo Taiche consiguió salvar la categoría lo mismo hizo el Club Deportivo Tinajo de la mano de Juan Méndez pero orientación marítima y Sporting Tías Guillermo perdían para mí las dos mejores plantillas de los cuatro de los cuatro equipos quizá perdían la categoría y descendían a la primera la temporada ha sido muy mala al igual que hablamos que fue muy buena en tercera división en la preferente el marítima un equipo recién ascendido con buena plantilla acaba extendiendo el Sporting Tías que creo que para mí era el proyecto más ambicioso por lo menos los futbolistas más destacados recuerdo hablar con David Machín al principio de temporada y me hablaba de una plantilla completa una pretemporada con muchísimos jugadores y muchos de nivel para la preferente y lejos de hacer un buen año acabó descendiendo el Tinajo le doy su bien alto su notable pasó un año justito pero bueno un poco en base a lo que se esperaba y el Taiche para mí un año más lo más destacado es verdad que se desdibujó un poco el curso porque estuvo tres meses sin ganar un partido pero hasta el mes de febrero el equipo de José Manuel Moral estaba en una décima posición novena octava un décima siempre peleando en la zona tranquila con la salvación conseguida y repito para mí notable la temporada del Taiche pese a que luego acabó muy abajo porque perdió muchos partidos de manera consecutiva aprobado para el Tinajo bien y suspenso por supuesto marítima y Sporting Tía especialmente que hicieron un año muy malo repito y coincido contigo con las mejores plantillas o por lo menos los mejores futbolistas la verdad que sí en Juvenil División de Honor hablamos de esa buena temporada de los de Toñito Betancourt con la orientación marítima y también de ese ascenso ahora dividiremos el número de jugadores en dos por ese ascenso desde la interinsular preferente juvenil a División de Honor de la Unión Sur Yaiza desde que el Vieitis Juvirín División de Honor Robert temporada muy buena de Toñito porque es muy difícil lo que asumió el ex jugador de la Unión Deportiva Lanzarote tomó el testigo de Basilio asumió ese reto no empezaron bien las cosas y lejos de temblar en las piernas pues sacó el proyecto adelante consiguió la salvación además con cierta holgura y la verdad que un buen año para el Marítima y por supuesto matrícula de honor junto a la Unión Sur Yaiza primer equipo para los chiquillos ¿Qué temporada el club de Villa para el equipo de Ezequiel lo que pasa es que sí que es cierto que ahora se abre la lata de qué pasará el año que viene ya lo vimos en su día como convivieron el Marítima y el Taiche acabó descendiendo el Taiche y en boca de Ezequiel que tiene mucho más conocimiento que tú y que yo o por lo menos que yo de la Juvenil División de Honor bueno seguramente sea el que más sepa de la isla de juveniles o de jugadores aptos para esa categoría y creo que comentó ya en Radio Marca que la dificultad para confeccionar dos plantillas potentes en la División de Honor va a ser alta este año cuando ya hemos visto que el año pasado también en Marítima pues bueno lo pasó regular al final se salvó bien pero tuvo un año más complicado de lo esperado y ahora pues en vez de 20 jugadores necesitas 40 otro de los banquillos que tiene muy buena nota el de Toño Betancourt no era una empresa sencilla y no empezó bien y sacó muy buena nota con una orientación marítima que como cada temporada ha conseguido salvar la categoría y mantenerse en esta máxima división de juveniles a nivel nacional hablamos de la competición doméstica Guille ahí sí que se reparten los méritos entre una Unión Deportiva Valterra de Carmelo Hernández que fue capaz de conseguir el torneo de Copa y una Unión Deportiva Lanzarote que se llevó ese pleo de ascenso y que compitió hasta el final con el Villaverde para conseguir el ascenso yo diría que lo más destacado lo más sorprendente de este año ha sido la temporada de la ARIA o por lo menos para mí no esperaba que la ARIA estuviese tan bien luego era un poco ya lo esperado en una liga tan corta normalmente las plantillas se confeccionan suele haber por lo menos en los últimos años antes no ocurría así antes existía más igualdad en los últimos años estábamos viendo como los 4 o 5 equipos punteros ya antes de empezar el año viendo un poco la confección de plantillas ya sabes que 4 equipos van a pelear por el playoff y cuáles en principio no y no se suele equivocar la cosa el Valterra empezó siendo campeón de Copa que era algo pese a que era un equipo recién refundado era esperado por todos que pudiese pelear por la Copa incluso por las tres estamos hablando de Cámaras estamos hablando de Vilches estamos hablando de Chicho estamos hablando de Raúl Also pues esto te ha habido mucho de él entonces pese a ser un equipo nuevo ya todos coincidíamos en que era un equipo de los potentes y al final pues ganó la Copa y llegó al playoff el Tite un poquito más de lo mismo es verdad que hubo cambio de entrenador llegó el pajita pero bueno Dani el negro Rubencito Ángel Gil dos ramas en portería una plantilla muy sólida que estuvo bueno peleando hasta el final con la unión de portería en Anzalotv y en Anzalotv y en Anzalotv Robert que también era otro de los favoritos seguramente podríamos decir que ha sido la competición sin sorpresas es verdad que pudo haber ganado el Tite el playoff o en Anzalotv bueno podría haber sido cualquiera de los dos pero en principio llegaron a tanto campeón de liga como campeón de Copa como a la fase final de ascenso los equipos que podíamos intuir o esperar y nos queda por repasar el apartado femenino no dejamos porque sea femenino para el final pero sí que esa orientación marítima de la mano de Wilmar López que conseguía un ascenso bien es cierto que a expensas de que no consiguió el ascenso en categoría superior el club deportivo Tenerife en su cadena de filiales Fundación Tenerife Genetro Teire bueno todo este tipo de cosas consigue una categoría como la del Unión Suya y al final estamos hablando de una segunda red y no te voy a preguntar tanto por la temporada de aquí sino por esa evolución exponencial porque la caída del puerto del Carmen a principio de temporada ha dejado un poco cojo el mundo del fútbol femenino en la isla de Lanzarote aunque nuestras jugadoras siguen saliendo seguimos exportando talento hacia Legates a Tenerife que a la vez cada año sigue fichando más jugadoras de la isla pero sí que parecía que se quedaba un poco cojo y al final no fue así una gran temporada de las de la orientación marítima que les permite disfrutar de una categoría nacional la próxima temporada de mucho nivel la verdad que Robert el año ha sido muy bueno y como bien comentas ahora mismo en la isla de Lanzarote por rango de categoría no creo que tanto por importancia mediática porque sinceramente la Unión Deportiva de Lanzarote en tercera división va a tener siempre más tirón pero sí que es verdad que se coloca y se sitúa a la altura de la Unión Sur y Eiza de segunda red por una muy buena noticia se aprovechó de esa imposibilidad del Tenerife de poder ascender de categoría pero bueno ahí están las chicas del Marítima creo que para el club en un año que no ha sido especialmente bueno sobre todo después del extenso de los chicos y pues ha servido un poco para bueno y año que viene oye pues es un buen reto para el Marítima estamos hablando ya de unas exigencias de presupuesto muy alto viajes a Península y bueno tendrá que trabajar bien la directiva para confeccionar un buen plantel y sobre todo una buena temporada en repito una categoría más teniendo en cuenta que el talento lo exportamos estamos mandando jugadoras fuera entre que se van a estudiar y son fichadas por clubes de superior cantera y calidad o a priori por cierto que Tenerife el otro día ya presentó a Micaela y a Evelyn por eso te decía que lanzaroteñas que se irán a Tenerife claro siempre la TESA siempre intentando ayudar también a potenciar el fútbol femenino en la isla de Lanzarote con su presidente Sergio siempre echando una mano y claro llevándose lo mejorcito de la isla para que sigan creciendo Guille pues llegamos al final gracias no te despido porque vamos a hablar del polideportivo tenemos en este resumen el último bloque que nos queda nosotros avanzamos unos segundos de pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta último bloque de este marcador el dedicado al apartado polideportivo sigue conmigo Guillermo Luñuela y está Sara Duarte y con Sara empezamos porque precisamente vamos a hablar de baloncesto vamos a hablar de baloncesto femenino y vamos a hablar de Majectías así es un Majectías que lleva siete años consecutivos ya todo un equipo consolidado en Liga Femenina 2 en esta categoría el objetivo siempre ha sido mantenerse y eso hemos de reconocer que se ha cumplido con creces hablando de esta temporada es cierto que la temporada empezó de una forma ilusionante con la incorporación de Joana Ferreira a la base portuguesa que ya había estado en las filas del Majectías a las órdenes de Adé Villalba lo hacía esta vez con Jesús García contábamos con Yaisa García con Verónica Matoso jugadora estrella también nacida en la isla Carolina Mateo ahí las vemos a todas disputar y algunas ciertas incorporaciones que sin duda han ido sumando Irán su Drake también formando parte de las filas de este conjunto de Rojinegro como comentamos una temporada que empezó con mucha ilusión de hecho también los primeros resultados así lo detonaban pero que terminó quizás quitándonos esa esperanza como siempre el equipo cada vez que llega a enero llega con una senda de derrotas consecutivas y nos quitan esas ilusiones de poder competir siempre por algo más que sin duda es y creemos que es lo que le debemos exigir a este club ya consolidado a este equipo consolidado en Liga Femenina 2 que nos dé siempre un poquito más que intente luchar por esos puestos de arriba y no solo por mantener la plaza que siempre acaba siendo la lucha de final de temporada se jugaron 26 jornadas y la permanencia como ha sido en estos 7 años anteriores ha estado entre los 8 o 10 partidos han sido 9 partidos los ganados y 17 los perdidos la próxima temporada el Majestías como comentamos volverá a disputar la categoría nacional con renovadas ilusiones con renovada plantilla porque recordemos que Jesús García no continúa al frente bueno no sé si esto se ha dicho si se ha dicho Jesús García no continúa al frente del conjunto lo hará en su defecto Cristo pero la experiencia es un grado y las ganas de superarse es otra seguirá formando parte del staff técnico en dirección deportiva seguirá Jesús muy unido al Majestías Guille quizá lo comentaba Sara muy buenas expectativas al principio y después esos problemas al viajar los partidos fuera de casa se le complicaron y bajó curiosamente ha sido el mejor año que yo recuerdo creo que en cuanto a porcentaje de victorias y en relación a las derrotas pero quizás sea la temporada que peor sabor de boca no se ha dejado porque desde el principio se generaron muy buenas expectativas de hecho el equipo hasta el mes de diciembre estuvo en la parte de arriba peleando con las plantillas punteras de esta liga femenina 2 de corte y carácter nacional y se fue diluyendo no sé muy bien por qué por las dificultades de los viajes por una plantilla igual excesivamente corta para cometer esta categoría pero lo cierto es que repito ha sido un año soberbio mucho mejor que los anteriores que prácticamente conseguía la salvación en extremis y ha sido antagónico porque el Margettías otros años a partir de enero o febrero era cuando empezaba a despuntar y a sumar victorias y este año empezó muy bien y a partir de la cuesta de enero fue cuando el equipo fue bajando en cuanto a resultados cambiamos al mundo de balonmanos Sara y hablamos de una categoría espectacular como es la división de honor oro la que eran como puente ya tenemos dos representativos más uno que diremos después que ha ascendido y se llega al tercero es una pasada el nivel el nivel que hay en Lanzarote del balonmano femenino y así lo demuestra la participación de los dos conjuntos que hemos tenido durante esta temporada han sido 22 jornadas del Sonsama y del Sicar ciudad de Arrecife el Sonsama y el Sicar han conseguido las mismas victorias y los mismos empates y las mismas derrotas 13 victorias 2 empates y 7 derrotas eso sí el Sonsama ha quedado quinto en la clasificación sin poder conseguir esa clasificación y el Sicar ciudad de Arrecife el San José sexto en la clasificación y aunque las comparaciones son odiosas y a pesar que ambos equipos consiguieron 28 puntos la diferencia está como será obvio en los goles sobre todo los goles en contra la diferencia es de 72 goles a lo largo de la temporada a favor del Sonsama por cierto la temporada también ha tenido la participación en la Copa de la Reina en la que tenemos que destacar la participación del San José en esta Copa de la Reina que nos mantuvo también las ilusiones prácticamente hasta el final compitiendo contra esos equipos de la guerrera Iberdrola Guille lo unimos directamente con el balonmano Puerto del Carmen que a través de ese ascenso ahora nos contarás llega también a esta división de honor oro estamos viendo buenos resultados buenos equipos mucha presencia de aficionados en los pabellones la verdad que ha sido espectacular el año en el mundo de la pelota pequeña tanto en el cuadro masculino como en el femenino ahora mismo Lanzarote cuenta con cuatro equipos tres femeninos y uno masculino compitiendo en unos niveles nacionales muy altos no son máximas categorías pero son en su defecto como segundas divisiones tanto el CICAR como el Fonzamas creo que años espectaculares como bien explicó Sara quizá algo menos productivo para la directiva del San José Obrero que yo creo que esperaba más del CICAR Lanzarote o por lo menos las expectativas quizá fuesen mayores para quitarse el sombrero y se le suma la temporada que viene el Porto del Carmen que ha ascendido de categoría recordamos que jugó esa fase de ascenso donde pudo incluso dar doble salto de categoría y colocarse de nuevo en la liga guerrera el Silver Droga no pudo se tuvo que conformar entre comillas solo con un salto de categoría así que el año que viene en oro tendremos a tres equipos lanzaroteños y hablamos ahora del apartado masculino porque si el femenino ha sido buenísimo a nivel de resultados con ese ascenso a división de honor del Porto del Carmen no se queda atrás el trabajo realizado por los chicos del San José Obrero en el apartado masculino sin duda la disciplina deportiva más destacable ahora mismo en Lanzarote es la del balonmano y hablando de temporadas en conjunto la de este equipo es la temporada más brillante que podemos destacar en este resumen porque no solo han logrado el ascenso a la división de honor plata sino la forma en la que lo han hecho unos resultados increíbles durante toda la competición regular disputaron 30 partidos de competición ganaron 25 que ya basta decir creo que hablábamos durante esta temporada del logro de victorias consecutivos y de la diferencia de goles con las que ganaba veíamos unos resultados superabultados 25 victorias 2 empates y tan solo 4 derrotas en la fase de ascenso ganó 3 de 3 al Sorial a la Roca y al Romo y eso ha conseguido que la próxima temporada este conjunto que ya se lo merecía hace un par de temporadas dispute en la división de honor plata un trabajo sensacional de la directiva del San José Obrero que ya lo hablábamos antes del femenino lo sumamos la parte masculina y una victoria en esa fase de ascenso importantísima y muy complicada ante el balonmano en Soria que era el rival el equipo de Jordi Lluelles ex entrenador del San José Obrero y ahí Samuel Tribes y los suyos insultante el año el año de San José Obrero es yo llevo 11 años en la isla y siempre en cada temporada el nivel es bueno en general pero de este año ya no sé si es por tanto por confección de plantilla por nivel de plantilla que a veces igual no tenemos datos para calibrar el nivel de los jugadores pero yo creo que ha sido una conjunción de todo de directiva de cuerpo técnico de jugadores ha sido insultante al igual que el portero Carmen en plata femenina también se paseó prácticamente en la liga regular el San José Obrero ha sido además en las ligas masculinas normalmente la igualdad es más grande en las ligas femeninas recuerdo hablarlo con David Betancor el míster del San José Obrero femenino comentaba que las ligas femeninas suelen tener tres o cuatro equipos punteros muy fuertes y luego el que se ubica ahí arriba es muy difícil que pierda contra uno de abajo en masculino sí que lo hemos visto y hemos visto otros años como el San José Obrero el Calvo Siria el Oar Coruña equipos potentes en la categoría de repente tiene un pinchazo contra un equipo inesperado este año de hecho perdió dos de los primeros cuatro partidos el San José Obrero empezó con una victoria derrota victoria derrota y a partir de ahí de manera consecutiva estuvo ganando durante tres meses y medio con rentas de más 15 más 14 más 12 más 17 insultante y luego la fase de ascenso que siempre al final te la juegas a una carta que partida no puedes fallar que partida pues falla soria juegas como local ante el equipo anfitrión que organiza el equipo de Jordi Lluelles buen entrenador buena plantilla buen presupuesto y te paseas bueno te paseas subes con holgura en la fase de ascenso así que creo que tiene la base perfecta para enfocar en lo que viene no se paseó pero el último partido no le hizo falta o sea que al final de tres el último no le hizo falta sensacional la temporada de San José Obrero masculino que va a estar en esa segunda división como comentaba Guille la segunda división del balonmano nacional La Plata en España hablamos ahora empezamos hablando un poquito de lucha que es el apartado que nos queda Sara de esa actividad porque también Lancelot como empresa nosotros hemos apostado por la lucha recuerdo que hay la inauguración y esa final en el ciudad en el terrero ciudad Recife la verdad que increíble ahora nos contará Guille como dividimos pero más de 1500 personas y la cámara de televisión de Lancelot en directo Es una pasada es nuestro deporte más vernáculo y también el que más afición aglutina pudimos además disfrutar que eso nunca lo hacía años que no lo conseguíamos de la final del torneo DISA Gobierno de Canarias que se jugó entre el Unión y el Max Sorata rivales que ya se habían visto en la final durante el año anterior pero esa final se disputó en La Palma que se había llevado el Unión y que se volvió a llevar en esta nueva edición el Unión en un campo como el de Tao y estamos viendo al Tao disputar esa luchada un Tao que por cierto siempre se llena cada vez que hay una lucha Guille cuatro itens importantes tenías ahí como resumen Sí la verdad que este año ha habido bastantes espectáculos o citas importantes en el deporte de vernáculo ahí como bien ahora Sara fue la brega entre el Tao y el Unión Castillo que finalmente se llevaría el Unión Castillo que se proclamó campeón de segunda categoría aquí en la isla de Lanzarote también reseñar esa final de primera categoría que como bien apuntó Sara la temporada pasada se celebró en La Palma si no recuerdo mal creo que hubo por un incendio creo que se tuvo que posponer un par de semanas pues este año se disputó aquí en el terreno de Tinajo entre el Mazorata y el Unión Antigua se lo llevó finalmente el Unión Antigua pero bueno dos equipos muy potentes en Canarias de hecho demuestra un poco que ahora mismo la lucha canaria en Fuerteventura está por encima del resto de las islas y luego tuvimos también seguramente la cita vamos a decir no más importante deportivamente pero sí socialmente fue esa final de liga insular entre la Unión Norte y el club de lucha Tao que se disfrutó en el recién inaugurado terrero Pollo Niz de Arrecife aquí en la ciudad deportiva que bueno se engalanó hubo una cobertura espectacular en directo tanto de la televisión canaria como de Biosfera de Televisión como nosotros tres televisiones dos locales y una de ámbito regional cubriendo en directo ahí estamos viendo imágenes entre el equipo de ARIA el Unión Norte y el Tao que finalmente se vería el Tao con Paquito Reyes con Paquito Reyes estelar tumbando a tres de sus de sus oponentes y bueno yo estuve en directo ahí estuve con los compañeros yo fui como aficionado no fui a trabajar pero la verdad que estuvo espectacular muy bien organizado un poco de calor eso sí porque estaban las gradas abarrotadas y yo me quedaría con esta cita seguramente como la más importante en cuanto al deporte insular y por último también Robert destacar que el pasado fin de semana se disputó en Tías esa supercopa Mamerto Cabrera que enfrentó de nuevo al Tao con el San Bartolomé y en este caso fue el equipo batatero que se llevó el triunfo por 12 a 9 pues la verdad que las imágenes espectaculares la presencia y la cobertura que hemos dado desde el Anzalot en medios también muy buena hablaba hablaba Guille ahí estamos viendo y resaltaba Robert esa supercopa que fue de este pasado fin de semana y esa final que fue la última que hubo 5 en el Anzalote que no la cité que se llevó finalmente el tinajo ante el Tao que cayó derrotado en el trofeo fundación Caja de Canarias hubo 5 citas importantes este año algunas de corte insular otras de corte regional y la verdad que todas y cada una de ellas con su con su con su enfrentamiento el Tao por cierto que prácticamente fue finalista en todas las finales apuesta grandísima del gobierno de Canarias con esa creación de la dirección insular y ahí estamos está ahí mucha cobertura pues hasta aquí llegó el programa resumen de esta temporada 23 24 Guille muchísimas gracias Sara como siempre muchísimas gracias bueno nos queda un último programa que cierra el año en el mundo del fútbol la próxima semana pero este ha sido el resumen que les hemos servido todo el equipo de Lanzalote Televisión sobre lo que nosotros consideramos hablaba Sara de que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero hemos intentado hacer eso con un resumen de lo más relevante y lo que más les ha gustado a ustedes a lo largo de esta temporada 23 24 nos despedimos que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices chau chau Gracias por ver el video.